Continuamos con esta edición especial de Models for Fans en Noche de Luz y con esta gran exclusiva con Arlenis Sosa. Tengo entendido que es un capítulo que tú cerraste y de lo que no te gusta hablar y que no quieres recordar, pero en cierta medida dentro del mundo de la moda tú fuiste discriminada aquí en tu país. No fue fácil, no fue fácil porque muchas personas cerraron sus puertas y no creyeron. No lo culpo, no le culpo porque no tienen que creer, si no lo ven, si no lo sienten, ¿por qué? Pero sí, creo que fue una forma bonita, creo que será por lo humilde que yo era, o que soy, y no fue fácil. Pero lo bonito es que aquellos que vinieron de fuera sí se dieron cuenta y sí sabían. Y donde quiera que había que elegir a una dominicana o a una persona que veían talento, yo era la primera. Fue así como que no la pongas porque nos va a dañar la foto, inclusive. Sí, o no la pongas, no tiene personalidad, tantas cosas. ¿Cómo tomabas tú eso en ese momento? Yo soy positiva, no me dañaba. ¿No bajaban la autoestima? Para nada, para nada, no creo que eran, porque son cosas que no me van a ayudar, ni personalmente, ni profesional, ¿sabes? Y es mejor dejarlas pasar porque, ¿qué puedes tú hacer? ¿No te queda una espinita de ese momento, de esas personas que no te ayudaron, no te abrieron las puertas? ¿Sabes que no? No, realmente no. Yo soy una persona que digo, si no lo ven, ¿por qué? ¿Sabes? Lo veo ahora cuando ya tengo mi éxito y me dicen, ah, mira, yo te confié, mira qué bueno, estoy feliz por ti, gracias. Gracias, ¿sabes? No hay por qué no hablarle o ignorarle, miles, ¿sabes? No hay por qué, yo soy la misma. Si algo cambió, si es un poquito más exitosa, que estoy fuera trabajando, ok, pero soy la misma persona. Eso no ha cambiado. ¡Qué ironía! De quererte sacar de una fotografía para que no la dañaras, de repente eres fotografiada por uno de los fotógrafos más famosos del mundo y estás entre las morenas más bellas del mundo, para Vogue Italia. Sí, ¿cómo se da esto? Increíble. ¿Cómo te llenas el ego con esta experiencia? Cuéntame un poquito. Mira, yo ni sabía quién era él. Para ser honestos, no, 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 no sabía, no sabía ni su nombre. Y me dicen que es el mejor fotógrafo en el mundo con su categoría, que es solo Naomi Campbell, Liga Kevira y todos esos super top models. Y me eligen a mí para ser parte de este issue y me ponen como opción para el cover, que es la portada, con Viviendo de República Dominicana cinco días después. Cinco días después. ¿Entiendes? Justo iniciándote con el mundo con el... Sí, no sé, una semana. Una semana. Y para mí fue una oportunidad increíble. O sea, mis agentes estuvieron súper nerviosos porque realmente era como... ¡Superar, Lenis! Tienes que estar esto en tiempo y mira y no sé, tienes que estar bella y tienes que decirle y tienes que hablar, pero yo no hablaba nada inglés. O sea, entonces era como un poquito... Claro, yo sabía saludos, mi nombre, pero era un poquito difícil, ¿sabes? Cuando todo el mundo habla inglés y estás trabajando con estas súper modelos. En esa portada estuvo Naomi, Lía, Jordan Dunn, Chanel Iman, Iman, todas esas súper top models que tú te quedas como quien yo soy, que yo hago aquí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que este trabajo te ha dado la oportunidad también de codiarte no solamente con celebridades dentro del mundo de la moda, sino dentro del espectáculo, personalidades también políticas? George Clooney, ¿qué es lo de George Clooney? Queremos saber. No, una oportunidad increíble. Ana Winter, que es la editora y la jefa de la gran revista American Vogue, me invitó al MET, se llama el MET Gala, y ahí están todos los actores y actrices y un sinnúmero de artistas, y para mí fue increíble. Ella me preguntó que no conocía al señor Oscar y fui vestida de su... fui con un vestido de escala de la renta y acompañada de su hijo Moisés, y qué increíble que su hijo le presentaba yo a los... Y me dice, lo quiero conocer, vamos, vamos. Pero George Clooney, Justin Timberlake, Cameron Díaz, Jennifer López, Eva Méndez, óyeme, un sinnúmero de personas que nunca en mi vida pensé que iba a tener la oportunidad de sentarme junto a ellos, ¿sabes? Y aún así, con el éxito, con la fama, con los viajes alrededor del mundo, mantienes tu humildad, tu sencillez, y le retribuyes al mundo. Amén. Sé que quieres aportar, y sobre todo has escogido una causa lindísima en beneficio de la niñez, que es la diabetes. ¿Cómo se da, cómo surge esto de trabajar para los niños con diabetes? Bueno, surge ya hace unos años atrás, antes de irme. Yo soy parte de una iglesia, se llama El Nazareno, y mi tía, bueno, mi tía es parte de ella, yo venía con ella siempre de la iglesia cristiana, evangélica. Y bueno, fui, y la hija del pastor tiene diabetes, y yo iba a los campamentos con ellos, y solamente de ver qué tristeza como la niña no podía, en su cumpleaños no podía comer pastel, la insulina, qué tan cara era. Y eso me llevó, cuando yo sea grande, cuando yo pueda, por favor, ¿sabes? Y me fui, y tres meses después vine y le dije a mi tía, vamos a trabajar en eso. Y así, así empecé. ¿Te mantienes empapada de los niños de la fundación? Sabes que es un proceso, realmente, y te voy a decir esto porque, hasta me siento mal de decirlo, porque mi tiempo ha estado, mi año pasado, tres años, hicimos un evento muy bonito años atrás, y desde entonces no he hecho nada más que hasta ahora, y me quedo sin aire, porque no he tenido la oportunidad de empaparme más con el trabajo que quiero hacer. Yo sé que tendré tiempo, y todo tiene su proceso, yo quiero hacer todo muy organizado, así que me estoy tomando un tupencito ahora, y a ver, a ver qué puedo seguir haciendo. Dices que no tienes tiempo, y es así, un día estás aquí, Nueva York, Europa, ¿cómo te las arreglas? ¿Te acostumbra? ¿No te cansas? No es fácil, no es fácil, pero me he ido acostumbrando. Yo esta semana vine de Suecia, y 12, 13 horas de vuelo no son fáciles, y venir a República Dominicana, que es un tiempo de 7, 8 horas diferente, y es un poquito difícil, pero imagínate con el tiempo, y ya 5 años, ya me acostumbro. ¿En ningún momento has sentido el deseo de tirar la toalla? Estoy cansada, no puedo más, hoy no voy a esta pasarela. ¿Qué ha pasado, realmente? Sí, sí, realmente, ¿sabes qué? Todos somos seres humanos, y pasamos por algunos detallitos que decimos, ay, ya, no quiero más, ¿sabes? Pero también, en el mismo, al pensar así, pienso también, no, es una oportunidad bien grande, esto uno lo tiene ahora, la tengo ahora, tengo que aprovecharla. Entonces, eso es lo que me sube, que me va subiendo, y dice, no, no puedes tirar la toalla, ya no puedes tirar la toalla, tienes que continuar y seguir tu trabajo. Y bueno, así es que me he mantenido. No pasa mucho. ¿Qué tiempo sacas para el amor? Ups. Siempre, siempre, siempre. Bueno, trabajo mucho, pero yo pienso que mi vida personal es importante. Mi vida personal es muy importante, y tomo mi tiempo, sí me tomo mi tiempo. Bueno, mi novio vive en Europa, él juega básquetbol en Europa, y yo vivo en Nueva York, imagínate, y no lo veo. ¿Cómo hacen, entonces? Es muy difícil. Yo me tomo, él no puede viajar tampoco, porque está en un contrato, y no es fácil para él, pero yo me hago lo mío, tú sabes. ¿Está el matrimonio en tus planes inmediato? No inmediato, no inmediato, pero sí en el futuro. Todavía. Y la maternidad, ¿cómo una top model que vive en su cuerpo, internaliza el tema de la maternidad? Yo pienso que no hay problema, no hay ningún problema, o sea, yo creo que tú tomas tu propio tiempo, depende, depende de las, de, de, cosas que tengas que hacer, yo, yo, uno se planea, a veces que no se planea, pero, ¿qué puede hacer, no? En términos de belleza, y tengo que preguntar, ¿hay una rutina específica para las top models, entrenamientos establecidos para no tener un músculo más grande, para definir áreas, para no tener tantas caderas? Sí. ¿Qué tipo de entrenamiento realizas? Yo hago spinning, yo hago boxeo, boxeo mucho. Tiene que ver más con el área de cardiovascular. Sí, más cardio, mucho, mucho, mucho cardio, yo creo que, que ayuda muchísimo. Bueno, y no solamente por cómo te ves, sino también por cómo saludables, cómo saludables debes de ser. Pero bueno, cardio, corro, un poquito de spinning, un poquito de aquí y allá. ¿Eso es genética o tienes también que tener una alimentación muy estricta? Genética, pero en el mismo sentido me cuido, porque pienso que, que debo de ser saludable, sino para mí, o sea, no solamente por la profesión, creo que es muy importante. Pero cuando quiero y quiero comerme un mangú con queso frito, me lo como. En hora buena. Exacto, exacto. Interesante conversación en exclusiva para ustedes con nuestra Lenis Sosa. Cuando regresemos mucho más de este especial de Models for Sounds en Noche de Luz. Así que no se muevan.